Esta canción dedicada, como no, para los ojos más lindos de esta tarde, los ojos de mi futura esposa. Música Debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, todos míos, todos dientes. Música De ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera van a patear. Música 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 Música